de un dólar dice 14.59 oh my god pero aquí sigo todavía jugando a ver como tengo mucho dinero ahora de un dólar 14 cinco líneas nada otra vez no 30 josé me estoy a hacer millonario cuánto subir ahí que no puedo creer que de un dólar tengo 16 entonces como ok como tengo mucho dinero 30 líneas 30 más 30 más ok es que no puedo caer bueno pues yo vente si hago sigo haciendo millones este ahí los dejo y ¡Gracias!